¿Qué obole, piscis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, como lo están viendo aquí en la pantalla Pues bueno, literalmente vamos a reaccionar a los mejores What the fuck funny moments de Fall Guys Que pues bueno, obviamente ya les había comentado anteriormente en el directito Que pues bueno, obviamente, este... Creo que me la paso, bueno, no me la paso bien, sino Creo que me da más risa el ver las cosas que pasan que yo estar jugando el videojuego Ya que de alguna manera, pues bueno, la verdad es que el juego así como tal No es así como que diga, wow, no manches, güey, está súper divertidísimo La verdad es que, bueno, para mí no Pero, pues bueno, obviamente también, pues obviamente lo hemos jugado Lo hemos jugado en, bueno, yo lo he jugado en dos ocasiones Pero creo que me divierte más el ver las cosas que luego suelen pasar Creo que está mucho mejor que el que yo lo esté jugando, sinceramente Así que, pues bueno, vamos a reaccionar ya sea bien a lo que son los mejores momentos de Fall Guys Y pues a ver qué sucede, chicos, vamos a ver qué sucede A ver qué tal sale Y pues bueno, vamos a darle, señores, vamos a darle Que espero que les esté divertido No lo he visto, obviamente, no lo he visto Sino pues creo que perdería el chiste El verlo y después fingir la risa Oh, 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 oh Pues obviamente no, verdad Entonces, pues bueno, vamos a ver Y vamos a ver qué tal está precisamente el videíto Esperemos que pasen dos, tres cosas pues chidillas, confes Vamos a darle señores Que por cierto, déjenme, le pongo el audio Pero Es que no sé No sé qué tanto se escucha la música Y es que obviamente, aparte no quiero que me marquen el copyright Pero bueno, ok, vamos a ver Ok Vale What the fuck No más, güey Qué suerte, güey, yo nunca he tenido esa suerte Confis, la neta, güey Yo nunca he tenido esa suerte Confis, en serio, eh Ah, no más, güey Oh, oh, no 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 más, güey No No Ok Ese está muy gracioso, confis La verdad es que ese está muy gracioso, ese modo de juego Ah, sí, 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 sí No, bueno Y luego qué Pues dice que tiene que ir para abajo, ¿no? Usted dice que tiene que ir para abajo What the fuck, güey No más Corre Ese me gusta, confis Ese me gusta, güey, la verdad, güey No 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 No, 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 no No más, güey Son unos cabrones, confis En serio, güey Son unos malditos cabrones Eso se siente horrible Que no te puedas ni parar, confis No, güey No, no más, güey No sepa Y va a pasar la barra y lo va a tirar, güey Qué mamón, güey No más, güey What the fuck What the fuck Otra vez No Oh No Yo pensé que iba a pasar otra vez lo mismo Ok, perfecto No, güey Imposible, cracks Imposible, men No ¿Pero qué haces, maldito? No, man Ese, no Es que Es que eso es imposible Y todos empiezan a empujar Que es lo peor de todo Todos empiezan a empujar Y ese, güey Qué pedo, no más, güey Es el Clark Kent Ese menos Qué pedo, güey No, man 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 Ese es el que empieza Pero, güey ¿Por qué corrió? No puedo creerlo Ah, ese, güey Es el que es el cora Los corajes, ¿no? Ese es el que habíamos visto En el Twitter Confisca Los corajes Bien cabrón, güey No, man Güey Es imposible Confisca Es imposible esto, men No No llega, güey No llega No llega Y ese, güey Qué pedo El Harry Potter El chino, güey What the fuck No No, güey Es Harry Potter, güey Sí, güey Era el Harry Potter Chino, güey No, no manches, güey El Harry Potter Hecho en China, cracks Mira, ese, güey Se parece al de ¿Cómo se llama? Virgen a los 40, güey What the fuck Son bien troll Son bien troll Confisca La neta, güey Son bien trolls, güey No manches Mira el güero El güero del Whatever tomorrow, güey Buena, buena Oh, muy buena Buena, buena Ya se cayó uno Excelente Quedan cuatro Perfecto 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 No What the fuck Nah, güey Imposible, men Imposible eso, cracks Oh No What Nani Nandato A ver, espérate Cómo estuvo ese pedo, güey Pero vean, 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 vean Cómo se está buggeando El bug El bug, cracks El maldito fucking bug Nah, güey Qué falso Otra vez el de los pinches caminitos, güey What the fuck No 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 me la creo, cracks Ah, nunca me tocó ese, güey La neta, güey Nunca me tocó ese, confis Ah, muy buena ¿Qué? 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 Se va a caer Se va a caer Sí Es imposible, güey Es que eso es mucha suerte, cracks Eso es tener demasiada suerte, men La neta, güey Güey, pero cómo es posible que se paren tan rápido Mi mono no se paraba tan rápido Ah, jajaja El 360 Jajaja Trixis Díeme Corre 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 Ja, 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 jajaja Ah, qué churro, güey Nomás, güey Nomás porque Nomás porque lo chocaron ahí Y nadie Y nadie No entendí como por qué todo el mundo Sáltame, si la corona está Arriba, wey, what the fuck Ay, no, wey No es cierto No What the fuck No es cierto, wey, mira, todo empezó Bien, o sea, todo Literalmente todo empezó bien porque empezó A romper todas las puertas, mira O sea, todas las puertas por donde pasaba Se abrían, wey, todas, wey Mira, ve, o sea, eso es tener Una suerte impresionante, la verdad ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego, crack? ¿Y luego qué pasó, me? Y lo reg... Nah, wey Y lo regresa hasta el... Nah, wey, qué mamón, wey Pues bueno, confíes Hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy Chicos, espero que les haya gustado Y si quieren que siga reaccionando Ya sea bien a más videos como este Pues bueno, ya saben apoyar el videito Con muchos likes Que yo lo vea ahí Que yo lo vea bien Fijis o que gorda con los dedos Y pues bueno, estaremos reaccionando Ya sea bien a una segunda parte De los mejores momentos de Fall Guys Pero si no lo apoyan Pues la verdad es que ni siquiera tiene caso Así de que, pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en un nuevo gameplay Pásenla chido Cuídense mucho Besito en su nalga derecha Yo soy Aychavid Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!